La siguiente canción que voy a interpretar es una canción que en lo personal me encanta. Nosotros conocemos a un gran compositor que es Chava Flores y normalmente le conocemos un estilo de canciones. Este rompe por completo de lo que es Chava Flores y es una canción bellísima que yo sé que lo van a compartir conmigo Mi México de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los fregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra, palas, macetas. La belcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcalen penca y el agua miel. Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta, hasta el tren de bulitas se detenía huyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel, que vendía azucarillos e improvisaba en su verso aquel. Azucarillos de a medio y de a real para los niños que quieran mercar. Esas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Pero cuando era niña, tenía mi México, no sé qué. Pero cuando era niña, tenía mi México, no sé qué. Muchísimas gracias. Qué bella canción, ¿verdad? Hermosa, hermosa, con un contenido maravilloso.